Ahí sí estoy de acuerdo Es bueno que empiecen Pero Pues sí, algo que siempre tenemos que tener en cuenta Es que si dicen Ah, pues vamos a Coordinarnos para un programa especial con Argentina Obviamente están hablando muy a futuro Es un plan a largo plazo No lo van a hacer en tres años Porque es imposible Yo creo que en un cubete van a hacer No, yo creo que Cubetes Yo creo que dentro de 20 años, güey, 30 años Lo que se van a enfocar es en hacer Satélites, sensores Exactamente En investigación En investigación Que ya se me llaman Y sirve que siguen Haciendo empleos Para gente capacitada Ingenieros, cabrones, científicos Que puedan trabajar Ese es más el propósito, güey Crear esas fuentes Esas cosas Para que las Tienen que irse, güey Es más que nada Ese es el propósito, güey Es mantener A lo que tienes Con eso Sí, güey Eso es como Y es algo muy positivo, güey Yo creo que es una de las cosas Como más positivas Sí, la verdad Yo siento que Puede salir buenas Grandes cosas, güey De ahí Si se le da su propio Su presupuesto, güey Así Y su colaboración internacional Entre Latinoamérica y el Caribe Yo digo que pueden salir Grandes cosas de ahí Aún así, güey Fíjate, por ejemplo Estamos totalmente de acuerdo Que no pueden competir Con lo que es SpaceX Este No, no Lo llevan Lo llevan 100 años de ventaja O sea Muchísimo No puede haber competencia Entre ellos, güey Entonces Por eso el mayor propósito Es eso, güey Es mantener Lo que hay aquí Y aportar algo Algo puedo aportar Pero no te voy a hacer competencia O sea, te voy a ayudar A ti A SpaceX Te voy a ayudar Con esto Que acabo de descubrir O a ti NASA Te voy a ayudar Con esto Otra cosa Mira este diseño Esa es la palabra, güey Esa es la palabra Ayudarse Hacerse como No, güey Porque Ya Ya los pueden como Invitar a proyectos O sea, por ejemplo La La estación internacional 2 O sea Si los invitan O sea, ya agarran Otro cachondeo Ven a México Con otros ojos No Los pendejos De ahí nomás Los que traen meta Y ya Sí, güey Por ejemplo Ahorita Hace poquito Me acabo de acordar Con lo que dijiste Que lanzaron Como el proyecto Este Para que El que está animado Y se lance A crear como Un prototipo De ¿Qué era esta madre? De Como O sea Les dan como Estas especificaciones No Pero para un sistema Para filtrar O disminuir La cantidad de polvo Que se pueda crear General En la luna Por las futuras bases De la luna Que se quieren hacer Y se lanzó Este proyecto O sea Eso lo puede agarrar Aquí Esa agencia mexicana Y dice A ver Tenemos que hacer El proyecto Hay que echarle ganas ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y lanzar la propuesta Y si lo ganan Son creo que 150 mil dólares Algo así De patrocinio Para la base inicial Para el prototipo Y ya de ahí Si se lanza el prototipo Y les gusta la NASA Pues ya se Financia el programa Con 15 de cuantos Millones de dólares También he visto Hace unos años También he escuchado De uno Que era O sea Que se hizo como Para todo el mundo Pero era básicamente Que en muchos países Varios ingenieros También aquí en México Estaban compitiendo Varios equipos de ingenieros Para hacer Creo que era un cohete Pero era Para Marte O sistemas de propulsión Algo así Y es lo mismo Que bueno que se impulse La competencia Y en México Yo creo que Eso es lo que Se tiene que constar Porque o sea Ahorita Ahorita no vamos a salir De la mierda Pero podemos estar Creando los fundamentos Para un futuro Tal vez sí Y eso es lo que Se tiene que impulsar Entonces Es más que nada eso Yo creo que Para cerrar este tema Es más que nada eso El entender Que esto va a funcionar Para apoyar A lo más grande El no creer El no Llevarnos la idea De que Oh México Va a ser Una Las agencias Más fuertes O va a mandar Sus cohetes No güey Va a ser para Apoyar A lo más fuerte Creo que esa es La conclusión Que podríamos llegar ¿No? Sí Finalmente Es como ensamblar Es como ensamblar Partes de un coche Aquí en México Y luego volverlas A mandar a Estados Unidos Al final Al final se va a convertir En la nueva ensambladora De Estados Unidos Pero ahora Para hacer eso Muchos técnicos Van a ser mexicanos Capacitados Muy Exactamente Exactamente Se puede aprovechar El potencial Porque hay muchos Ingenieros Aquí Chingón Demasiados Y muchos Que se van Y mucho Ingeniero en proceso Es más Normalmente O sea No siempre Pero está mejor Que esos ingenieros Que tal vez no No tengan la capacidad De irse O no les hayan De la oportunidad Por no manejar Un segundo idioma Un tercer idioma También se pueden Trabajar aquí En lo nacional Y eso está padre Que pueden ejercer Es algo muy cabrón Exactamente Pero ¿Qué tan conveniente Les a la agencia Misma Contra tan ingenieros Que no manejan Un segundo idioma También hay que ver Ese punto Porque Me imagino No creo que las cosas De aeronáutica Y de Estén en español No van a estar en español Bueno Eso sí Quizá Una primera edición Sí Quizá una primera edición Sí necesitan de ambos Pero de ahí Se puede crear Una versión traducida De ahí se puede Hacer Y adecuando el material Para ir Como Bascando Otras capacidades A menos de Simplemente hablar Otro idioma A lo que me refería Es como si vas A cualquier compañía Americana O sea Si eres ingeniero Y quieres pedir trabajo O vas a hacer Tu cover letter O cualquier mamada O sea Te van a poner El lenguaje requerido Es el inglés Y es preferente Y es preferente Tener una segunda O tercera lengua Eso es lo que te van a poner O sea Eso ya es requerimiento Pero acá no sería Pues aquí ya es en México Van a hablar español Pero igual el producto Está en inglés Pero no es tan difícil Comprender eso Sí También Es más fácil Que estudie inglés Y que pueda leer Las instrucciones en inglés Tal vez no lo pueda hablar Pero con que las pueda leer Ya con esto está bien Se pueden comunicar en español Sí El idioma No tanto importa Y relacionado un poco A este tema Voy a estar en inglés ¿Qué es lo que te va a hacer? ¿Qué es lo que te va a hacer?